¡Hola, chicas y chicos! La historia de hoy se llama, Nueve veces no. El versículo para memorizar está en Salmos, capítulo 103, versículo 2, que dice, Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El mensaje es, adoramos a Dios cuando confiamos en Él en cada situación. Charlie y sus hermanas mayores estaban jugando afuera. Ella se paró entre las dos y se caía primero a un lado y después al otro. Confiaba en que sus hermanas la agarren. Hace mucho tiempo, los israelitas aprendieron que pueden confiar en Dios. Moisés realizó un largo viaje de regreso a través del desierto de Madian hacia Egipto. En algún lugar del desierto, su hermano Arón salió a su encuentro. Dios me ha enviado para ayudarte. Juntos enfrentarían a Faraón. Después de reunirse con los dirigentes israelitas, Moisés y Aarón fueron al palacio del Faraón y Moisés habló valientemente. Tengo un mensaje de Dios para ti. Él dice, Deja salir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta de tres días en mi honor. ¿Quién es ese Dios? No lo conozco y no permitiré que los israelitas se vayan. Deja ir al pueblo. De lo contrario, Dios responderá con plagas o espada. Pero Faraón se negó y echó a Moisés y Aarón. Luego ordenó a los capataces que hicieran trabajar más duro a los israelitas. Cada día Faraón iba a adorar a su Dios al río Nilo. Y Dios le dijo a Moisés que fuera también al río a buscar a Faraón y que le transmitiera su mensaje. Si no escuchas a Dios y no dejas que los israelitas se vayan, ocurrirá algo terrible. El agua se convertirá en sangre. Todos los peces morirán. Faraón se negó. Entonces Moisés extendió su vara y el agua del río se convirtió en sangre. Pero Faraón se negó a cambiar de opinión. Siete días después, Moisés volvió a pedir al Faraón que dejara ir a los israelitas a adorar en el desierto. Nuevamente, el Faraón sentenció. No. Esto es lo que dice el Señor. Enviaré una plaga de ranas. Estarán por todas partes en tu cama, en tu comida, en los hornos. Y eso fue lo que sucedió. Las ranas aparecieron por todas partes. Faraón envió a buscar a Moisés. Aleja estas ranas y dejaré ir a los israelitas. Pronto había enormes montículos de ranas muertas desparramadas por todo el país. Pero tan pronto como se murieron las ranas, el Faraón cambió de opinión. Nuevamente, Dios envió a Moisés al Faraón. Nuevamente, el Faraón dijo que no. Y Moisés advirtió. Dios enviará una plaga de piojos. Pronto había piojos por todas partes, que asediaron a personas y animales. Los consejeros del Faraón alertaron. Este es el dedo de Dios. Pero el Faraón tampoco los escuchó a ellos. Entonces, Dios le dijo a Moisés que fuera al Faraón cuando adorara a sus dioses en el río. Moisés insistió en su petición. Pero el Faraón aún se rehusaba. Así que Moisés pronunció otro mensaje. El Señor enviará enjambres de moscas. El aire se pondrá negro a causa de la cantidad de ellos. Y sucedió tal cual lo anunciara Moisés. Así que el Faraón envió por Moisés y le dijo, Dejaré ir a tu pueblo, pero no se vayan lejos. Pero tan pronto como desaparecieron las moscas, Faraón cambió nuevamente de opinión. Moisés se presentó al Faraón otra vez. Si continúas negándote dejar ir a mi pueblo, todos tus animales se enfermarán y morirán. Al día siguiente el ganado egipcio murió. Pero Faraón aún se negaba. Después, Dios le indicó a Moisés que arroje cenizas al aire delante del Faraón. Y a todos le salieron grandes forúnculos y úlceras. Pero Faraón seguía sin escuchar. Entonces, por orden de Dios, Moisés avisó a Faraón que debía permitir ir a los israelitas o Dios enviaría una terrible tormenta de granizo. Cuando llegó la tormenta, solo las casas de los israelitas quedaron intactas. El Faraón tuvo miedo y envió por Moisés y dijo, Dejaré ir al pueblo, pero pide a Dios que detenga esta tormenta. Pero cuando pasó la tormenta, el Faraón cambió nuevamente de opinión. Dios envió dos plagas más. Vinieron las langostas y se comieron todas las plantas verdes. Tres días de tinieblas atemorizaron a los egipcios. No podían verse unos a los otros, pero los israelitas estaban con luz. Pero el Faraón aún se negaba a dejar ir al pueblo. Nueve veces Dios envió plagas sobre Egipto. Los egipcios adoraban al río Nilo y a las criaturas relacionadas con las plagas. Dios probó ante ellos que sus dioses no podían ayudarlos. Nueve veces Dios le dio al Faraón una oportunidad de reconocer que el Dios de los israelitas es el Dios verdadero. Y nueve veces el Faraón se negó. Nueve veces Dios demostró a los israelitas que Él era su Dios, que podían confiar en Él completamente. Como lo sabían, a lo largo de todas las plagas, Dios los mantuvo a salvo. Así también Dios vela por nosotros. Nos protege sin importar dónde estemos. ¿No es un Dios maravilloso? No es un Dios maravilloso. No es un Dios maravilloso. Gracias por ver el video.